Más allá de la lluvia, pero igual ellos están llegando y vamos a elegir la reina de las colectividades. Es por eso que está todo el cuerpo consular llegando para poder realizar esta fiesta y algunas danzas típicas de algunos países también. Bueno, Guadalupe, yendo a lo que ha sido este año 2019 que se nos está yendo, me da la sensación que ha sido el año donde más se ha trabajado con las colectividades, con eventos, con cada fecha patria de países vecinos. Creo que fue el año que más trabajo tuvo la Secretaría. Sí, este fue un gran año. Estamos muy contentos de haber trabajado con todas las colectividades que se han unido todas, que eso es lo importante también. Entonces hay un concierto, todos vamos al concierto, hay una exposición también. Así que bueno, para nosotros es una gran alegría que ellos se vayan integrando. ¿Se han sumado colectividades que a lo mejor antes no se conocían y ahora están marcando una presencia? Sí, la colectividad de Colombia, que no se integraba, no sé el motivo, pero que ellos no se integraban, ahora ya están trabajando con nosotros. Después todas las otras colectividades. La de Venezuela veo que ha crecido. Ah, la de Venezuela, tenemos como 300 venezolanos en salsa y ellos sí se han... Y cocinan muy ricos también. Ah, por supuesto. Y quería preguntarte también, de acá a diciembre, al 31 de diciembre, ¿cuáles son las fechas que quedan para celebrar? ¿Cuáles son los eventos que se vienen? Más allá de estar celebrando hoy o haciendo la elección de la reina de las colectividades. Mira, los queda una fecha importante para la comunidad judía, que es Hanukkah, es una fecha donde asisten todos los miembros de las colectividades para participar y estar junto a ellos. Pero ellos también este año se integraron a la feria de comida y todo. Qué bueno. Bueno, por último, la comunidad que se quiera integrar, ¿cuál es el requisito que debe tener, el trámite que debe realizar? Mira, por lo general ellos se juntan y traen su personería jurídica, porque se ponen en trámite para hacer su personería jurídica y tengan legalidad acá en la Argentina y bueno, eso es todo.